Primerita No te vayas por el aire, préstame tu corazón No te vayas por el aire, préstame tu corazón Claro cielo de tus ojos, aletear de colibrí Cafá ya teñita linda, no te hagas la que no ir Cafá ya teñita linda, no te hagas la que no ir Al alba yo haré en tu pecho una flor, mejor que el jacaranda Y en la salamanca de Cafá ya te, con dino del morote y de mayar Ya verás que lindo cuando amanezcas, machadita y ya de andar Vamos palo del moro muchacho, a chupar vino hasta que amanezca Ya me voy de cafayate, no quiero verte llorar Cuando escuches esta zamba, sobre el viento y regresar Cuando escuches esta zamba, sobre el viento y regresar Bailaré siempre esta zamba, bailaré hasta el aclarar Si cuando bailo te siento, como me haces apatear Si cuando bailo te siento, como me haces apatear Al alba yo haré en tu pecho una flor, mejor que el jacaranda Y en la salamanca de Cafá ya te, con dino del morote y de mayar Ya verás que lindo cuando amanezcas, machadita y ya de andar Y en la salamanca de Cafá ya te, con dino del morote y de mayar Y en la salamanca de Cafá ya te, con dino del morote y de mayar